¡Suscríbete al canal! 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 Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Pero ahí se corta la jugada. ¡Atento, Valeria! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Defiende bien para recuperarla. Le costó, pero sigue rodando. ¡Ahí está! El jugador que ha perdido la pelota por ahora no hay dueño. Esta puede ser buena. Ha presionado y recuperado la pelota. Un regalito para el rival. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Esta es una buena característica. Mover la pelota de un lado a otro. Va la pelota al área. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Guerrero. ¡Entuosiamadísimo va al arco rival! Gorda, mal pateado. Se equivocó de camiseta. Necesita compañía. Lo presionan. Ahí recupera la pelota de su campo y con esto la tranquilidad. Rodríguez. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. Con este simbato nos vamos con ellos al descanso. Comienza ya la segunda parte. del partido. Ahí mandaron, ven, una bomba. Decide reventar la pelota. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. ¡Bueno, que voy a gritar! ¡Garana, ayúden el bloqueo! 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 Desde la otra lo tiene que pensar. Saca del quinto o no. No llegan a apurar. Mantiene la pelota. Se abre camino sin problemas. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Mauricio Martínez. El Onda que rebota. Saca de mano. José Quintiro. Se abre la banita de opciones de ataque ahora. ¡Ojo con el torneo gol! ¡Qué detajado, pero sigue con vida! Ahí termina la jugada, parece. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Avance en carrera con la pelota controlada! Entró bien, pero recuperó la pelota. Este pase tiene potencial. Después de esto se ve en peligro. Parecía buena, pero era el montón equivocado. Si estuviera jugando en video oscuro, se equivocó de montón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Solo 20 minutos le está quedando este partido Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante Y la defensa neutraliza Fue bien, abajo sacará de manos El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo Tiene la pelota tan lista a los pies Es elogiable como este equipo aún perdiendo Siguen tranquilos, concentrados, buscando locación ideal Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro José Quintiro Y va a reforzado Atentos que esto puede ser peligroso Tal vez puede ser bueno esto Y ahí respira la pelota Casi sobre el final del partido y la pelota no quiere entrar Era una oportunidad que no se... Tiene que desperdiciar pero... Falló Ha llegado la hora de meterle un cambio este partido Pésima salida, el portero se lo dejó servidita Solo un gol nos está separando Queda mucho tiempo aún para poder igualar Tiene que desperdiciar la pelota y la pelota no quiere entrar ¡Tiene que desperdiciar la pelota! 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 del ataque los puede llevar a la igualdad ha decidido el entrenador realizar un cambio se van a jugar dos minutos más en el partido no sé quién tira ha cortado la jugada peligrosa a ver que lo van a sacar con este tiro libre ahí está el final de la come bolsa de americana y el inicio de una fiesta maravillosa una fiesta gigante para los campeones y como siempre Fernando hay que felicitar al campeón no hay que enviarse a los dos es un campeón que ha llegado acá con muchos sacrificios también estuvieron los dos a la altura de las circunstancias y por eso me gusta felicitar al juego han escrito ambos una gran historia que tiene a un solo campeón es gigantesco el escenario que ha montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunir a llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna es que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas empujaban cuando mal lo necesitaban y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él y se están alineando ya los jugadores maya para los tequilas después el grado de las paredes del club porque esas paredes son fotos de campeonato si son los de estas fotos son la que están en la tabla y el trofeo es uno de los equipos que lo ha ganado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!